Gracias por ver el video. ¿Han parado? ¿Han tenido un freno? Bueno, para la comunidad en general tampoco. Es por eso que estamos ya acá con Facundo Valdés, el referente del área de educación digital que nos va a contar sobre estas capacitaciones que se vienen realizando a pesar de la pandemia. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, sí, continuando con el proyecto de educación digital para la comunidad en este año 2020. Esta es la tercera corte. La primera corte fue presencial, fue antes de la pandemia. Y la segunda y tercera corte ya es en modalidad 100% virtual que le da la posibilidad a la comunidad en general a capacitarse, a seguir aprendiendo. Bueno, ya que nosotros aportamos de donde nos corresponde para que ellos mismos puedan acatar la medida del gobierno, quedarse en la casa, seguir capacitándose. Y nuestros trayectos son 100% virtuales. Están hechos por un equipo de profesionales técnicos y pedagógicos que van trabajando las actividades que fortalecen la interacción entre los docentes y los alumnos. Es bastante complejo cuando uno no lo conoce cara a cara al participante, pero nosotros desde nuestro punto de vista creemos que tenemos actividades que retienen a los participantes, ya que en estos momentos tenemos aproximadamente 500 participantes activos en las plataformas. Son seis talleres los que se dictaron en esta corte, dos de programación, desarrollo web y java, y cuatro de oficio o de emprendedurismo, como son marketing digital, Instagram para emprendedores, presentaciones gráficas digitales y una temática emergente que creemos que le dio una mano bastante grande a las personas que trabajan desde la casa y a los docentes, que son herramientas digitales para el teletrabajo. Sabemos que este tipo de cursos se los venía ya dando de manera presencial, ahora se lo adapta a la parte digital. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Y bueno, al principio tuvimos mucha demanda cuando la crisis esta de público conocimiento como que nos explotó de las manos, todas las actividades presenciales se vieron perjudicadas, entonces tuvimos mucha demanda. En base a esa demanda de la gente, de los talleres, ampliamos los cupos para esta tercera corte, y como te decía recién, tenemos más de 500 participantes en las seis plataformas que estamos dictando, o sea que la respuesta de la gente es muy buena, habla muy bien de la sociedad en el hecho de seguir, querer capacitarse en el uso de herramientas digitales innovadoras que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida y evitar quizás intervenciones presenciales que en estos momentos son muy importantes no hacerlas. Sabemos que en este marco de pandemia que estamos viviendo, muchas áreas de gobierno, pero también muchas áreas públicas y también privadas, han optado por esta herramienta digital. Entre eso los médicos, que las consultas médicas dicen que es una de las herramientas que están para quedarse, ir en paralelo a lo presencial. ¿Crees que esto también repercute en la educación en la parte de este tipo de cursos digitales? ¿Crees que puede ayudar a cuidarse, que llegaron para quedarse? Sí, 100% seguro, creo que es una modalidad dual que llega para quedarse. Desde las distintas áreas del Ministerio de Educación, hace muchos años se viene trabajando para capacitar a los docentes, y bueno, la crisis esta de la pandemia, si bien, digamos, perjudicó la presencialidad, también desde nosotros podemos notar un cambio en los docentes en el uso de herramientas digitales desde el inicio de la pandemia al día de hoy. Al día de hoy casi todos los docentes saben manejar una herramienta de videollamado, un webinar, y de la misma manera para la gente, porque la gente también tiene que evitar trámites presenciales cuando se lo puede hacer en la virtualidad. Nosotros trabajamos haciendo análisis de todas las temáticas que vamos a dictar para ver cuáles son las que más demanda tienen y más necesita la gente aprender para tener finalmente una sociedad alfabetizada en lo digital, que bueno, es el propósito prioritario de nuestra área, la inclusión social, educativa, laboral y digital. Por último, mucha gente del otro lado debe estar ansiosa y debe estar enterándose recién, a pesar de las gran convocatorias que ya tuvieron, ¿hay chances de una nueva inscripción de curso? ¿Se está pensando antes de finalizar el año una nueva inscripción? Sí, bueno, en estos momentos estamos en medio de una corte que finaliza la primera semana de octubre. Lo que yo sí le puedo decir a la gente, se está viendo para alargar una nueva corte antes del fin de año, que sería la última del 2020, que estén atentos a las redes sociales de la Coordinación de Educación Digital y a la página web de la coordinación que es educaciondigitaltuc.gov.ar. Entonces ellos ahí pueden ir viendo las propuestas formativas que tenemos para la comunidad en la solapa de Educación Digital para la Comunidad, que ahí está en todo el abanico de temática que nosotros podemos llegar a dictar en la última corte. Muchísimas gracias por este tiempo. No, por nada. Bueno, nos despedimos desde acá, desde CIDEP, con esta fantástica noticia que está sucediendo, que acá la capacitación, las ganas de aprender de los tucumanos no se paren pandemia. Y esperar, por supuesto, este último dictado de los cursos, que acá abajo nosotros ya estábamos poniendo la dirección para que ustedes se puedan comunicar y puedan estar atentos. Exactamente, ahí tenemos los links todos. Cecilia, muchas gracias, cuídense del fresquete. Ahí está, Cecilia Sosa desde Exteriores. ¡Gracias!